Amigos ganaderos, con mucho entusiasmo queremos invitarlos esta semana a la primera gira técnica ganadera virtual. Como lo podrán comprobar en las diferentes emisiones, nuestra gira técnica virtual fue un innovativo trabajo técnico con el Grupo Humano de FEDEGAN para que ustedes conozcan ejemplos emblemáticos y productivos de lo que es una ganadería sostenible en ocho fincas ganaderas en seis departamentos. El Cesar, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. Nuestro compromiso, desde hace más de una década, es la sostenibilidad y el bienestar animal. Muchos hoy en día intentan predicar. FEDEGAN es pionera. Por eso en esta oportunidad ustedes recorrerán con nosotros cada una de estas fincas, sin salir de su casa y sin descuidar el ato. Es una forma innovativa para que ustedes puedan participar de esta gran apuesta que estamos haciendo desde FEDEGAN. Cada jueves, desde esta semana hasta el 19 de mayo, conoceremos no solo buenos proyectos ganaderos sostenibles, sino que también aprenderemos que la rentabilidad y productividad van de la mano con las buenas prácticas. Los esperamos este 28 de abril a las 5 pm por nuestro canal YouTube para iniciar la gira técnica ganadera virtual en las fincas El Porvenir en el Cesar y en el Balcón en Antioquia. A todos ustedes los esperamos. Va a ser una experiencia inolvidable. A todos ustedes los esperamos.